Una locura más, como digo en el afiche, realmente una locura más, empujado por amigos y por los que me conocen, que hago, compongo música de todos los estilos, porque me gusta todo tipo de música. Voy a presentar algo así, despojado, íntimo, solista, con un par de amigos que me acompañan y canciones que nada que ver con lo que vengo haciendo, ni el rock, ni el folclore, nada. Son temas latinos, boleros, cumbias, bossanova, flamencos españoles. Todos relacionados con el amor y el desamor. Así que es una noche romántica, como Dios me trajo al mundo, con casi nada. Es más que nada para crear como algo interactivo con la gente. El que vaya ahí es como para compartir una sobremesa gigante, donde vamos a cantar, vamos a hacer coros, a charlar, va a tener textos, va a haber humor, porque yo vivo, vos que me conocés, mezclando el humor a todo. No puedo vivir sin meterle un poco, de alegrar un poco los momentos. Así que va a ser una noche como para pasarla bien, disfrutar, y tienen que venir a participar. O sea que es, como te digo, una sobremesa gigante. 14 y 15 de julio, 9 y pico, los dos días, y bueno, si va bien, metemos algún otro más. Bueno, va a estar mi hermano Miguel, que fue también uno de los creadores de que yo haga esto, estas canciones escondidas. Va a estar Orlando Moro en bajo, y Ñaki Aspirós en percusión, y va a estar mi querido hermano de la vida, el Loco Sierra, que vamos a hacer a lo último una parte de mucho humor. Si no tienen plata para ver Hugo Varela, vengan con nosotros, que va a ser algo parecido. Alegrar la vida, como yo digo, como decía, virus a la vida hay que hacerle el amor, y bueno, por ese lado, disfrutar y pasar una noche, celebrar que estamos juntos compartiendo algo lindo. ¿Dónde se pueden obtener las entradas? ¿Hay que reservar? Ya están todos los... En Facebook, en Instagram, están las direcciones, pero si no, cualquier cosa nos llaman a nosotros, y se las llevamos a domicilio, las entradas, y para poder reservar las mesas, porque ya están llamando bastante, y va a estar lindo. Estoy nervioso como cuando arranqué, en el buen sentido. Es algo lindo, siempre hay que, como yo siempre digo, correr detrás de nuevos sueños, no quedarse en zonas de confort, ni nada. Siempre ir creando algo nuevo. Con Alemán Group siempre hago eso, cada disco es distinto al otro. Bueno, un disco para chicos, hice un disco de folclore, que fue muy emotivo. Y bueno, y vamos a ver qué hacemos el año que viene.